Buenos días, ¿qué tal? Hoy cambio de escenario. Está lloviendo, hace viruji. Pues bueno, hoy tocan otros dos. Estos dos. Son hechos por el mismo artesano. Iván Gavín Rubio. Cuchillos para Gavín. Primero os voy a enseñar este. Neckknife con cuchillo de cuello. Un chiquitín. La funda de Kydex. Tengo que ponerle que voy a comprar para Korp. Este. Un chiquitín. La talamana. Corta como un demonio. Las cachas son de... TG10 negro y naranja. Y el acero es de 2. Y se aprecia aquí. Está su logo. Por aquí. Aquí. Es muy guapo. Yo que soy de cuchillos chiquitines. Este me encanta. Es muy chulo. Y luego viene este. Esto lo hizo para mi hija. Todavía no la he podido utilizar ni puedo utilizarlo. Ahora veréis por qué. La verdad que aquí el tío se lo curro. La funda, como veis, de piel. Muy buena calidad. El cuchillo es este. Las cachas son de hasta de ciervo. Y ahora viene el porqué. No lo puedo utilizar todavía. Quiero utilizar A. Por esto. No corta. No tiene filo. No tiene punta. Hicimos hace unos años. Creo que fueron hace un par o tres. Bueno. Por circunstancia. Por estar ya. Nacimiento de la pequeña y tal. Todavía no hemos podido salir a probarlo. Es aquí su logo también. Pero bueno. A la que pueda. Pues lo volveré a enviar. Para que me lo afile. No mucho. Y la punta. No lo sé. De momento. Yo creo que de momento afila a Rosso. Poquito a poquito. Porque su padre tampoco tiene mucha experiencia. Y hay que ir poco a poco. Y... Como una letra. Ya lo digo. Es que no corta nada. Es que no corta nada. Ya puedo apretar. Que no corta. Punta. A poco. Os dejaré el enlace abajo. Para que podáis ver su página en Facebook. Es un tío legal. Hace unos cuchillacos muy guapos. Ya lo pegáis en su página. Y nada más. Pues ya lo veis. Estos dos. Por papa. Y para la nena. Bueno. Espero que os haya gustado. Si queréis. Suscribiros. Dar un like. Y dejarme algún comentario. Vale. Venga peña. Nos vemos. Vamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.